qué tal amigos de youtube hoy les traigo un APN nuevo más bien será el APN original de Unifone ilimitado este APN está un poquito más veloz a otro anterior que había compartido este para irnos rápido vamos a entrar en ajustes en ajustes vamos a entrar en conexiones de ahí le vamos a dar en redes móviles en redes móviles le vamos a dar en nombre del punto de acceso y aquí arriba donde dice la mera esquina dice añadir ahí le vamos a dar clic y a ustedes se les va a aparecer para editar un APN nuevo en este caso yo ya lo tengo aquí editado lo voy a abrir que va a ser el mismo que a ustedes les va a aparecer entonces van a empezar arriba donde dice nombre en ahí en nombre ustedes van a poner el nombre que ustedes quieran yo le puse internet realmente el nombre no importa pueden ponerle Unifone pueden ponerle datos pueden ponerle el nombre que ustedes quieran y le van a dar en aceptar luego le van a dar en APN y le van a poner web punto ATT MEX todo junto así como se ve punto MX eso es muy importante la pena amigos le van a dar en aceptar luego de ahí se van a bajar a donde dice MMSC y ahí van a poner google.com.mx le van a dar en aceptar luego de allí se van a bajar hasta donde dice donde dice tipo de APN ahí le van a van a escribir default coma sub así como se mira le van a dar en aceptar luego de allí van a bajar donde dice protocolo APN y van a seleccionar la que tiene dos IPv4 y IPv6 van a seleccionar esa amigos de allí hacia abajo ya no le van a mover nada simplemente se van a regresar hasta arriba a los tres puntitos y le van a dar en los tres puntitos le van a dar les aparece eliminar APN guardar o descartar ustedes le van a dar en guardar una vez que lo hayan guardado simplemente lo seleccionan y de esta manera estarán utilizando ese nuevo APN que les va a funcionar bastante bien amigos se los recomiendo en la caja de comentarios espero sus opiniones si les sirvió o no les funcionó espero que sí y aquí estaré trayendo más información amigos así es que nos vemos en la próxima espero me regalen un buen like y hasta pronto